Bueno, comentario de la fecha. El diccionario de la Real Academia Española, la verdad que nunca te deja de a pie. Busqué la palabra cinismo. En todo caso podemos titular el comentario así, cinismo. Tengo cuatro acepciones. Tengo tres, doctrina de los cínicos que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y en las normas y valores morales. Segundo, impudencia, obscenidad descarada. Tercero, desvergüenza en el mentiro, en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Elijo obscenidad descarada. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer en un encuentro en Tucumán, el gobernador Juan Luis Manzur, al lado de la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, no se dio cuenta que el micrófono que ellos tenían delante mientras estaban firmando una serie de papeles, en pleno encuentro por la seguridad nacional, ese micrófono había quedado abierto. Entonces, ante la impunidad del silencio, el gobernador dijo esto. A ver... Vos tenés que poner a alguien que lo escuche. Exacto. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atiende, después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? ¿Ah? Le digo la discusión de la Agencia Federal y el Consejo Federal. Sí, me parece bien todo eso, pero tenés que poner gente a voz que escuche. Es lo más en tanto que es fortalecer este caso. El gobernador a la ministra, después hacemos lo que nosotros queremos. Este cinismo que yo marco, tiene por parte de los gobernadores en las provincias, por aquellos lugares donde hay caudillos que se perpetúan, un componente adicional. Ellos se creen los dueños. Son como los patrones de estancia. En otras épocas se lo llamaba así, aquellos que creían que todos los peones tenían que estar a su servicio. Después se enrolan en una doctrina, como la peronista, que piensa otra cosa. Pero, mientras tanto, son patrones de estancia. Y esto es lo que expresó a Germán Sur. Cinismo. Obscenidad. Después hacemos lo que nosotros creemos. Hacé como que los escuchás. Y también la critico a la ministra porque ella lo tendría que haber parado en seco. Sin embargo, se ríe, lo toma como una broma, hace un comentario, lo vuelve a escuchar, él repite. La verdad, es una desvergüenza. Y noto que los diarios no le han dado un mínimo recuadro en las tapas, porque esto habla de la inmoralidad de muchos políticos. De creerse que están en un pedestal y no recordar que los votó la gente. En las provincias eso no se recuerda, va de suyo. Y por lo tanto se trata al resto del mundo como si ellos fueran los patrones de la estancia. Así que ojo, atención, miremos con crítica estos aspectos, porque si nos siguen los que gobiernan bastardeando y considerando inferiores y subestimándonos, verdaderamente la situación para la Argentina se va a tornar, ya desde lo moral y desde los valores, verdaderamente difícil de encauzar.